Bienvenido, Giancarlo. Adelante, por favor. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. A ver, Giancarlo, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Lo que está diciendo Leidy, es cierto? No, todo lo que dice es mentira. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Y por qué ustedes no tienen una buena relación como padres? Porque finalmente son papás de un niño. Es que, bueno, en el comienzo, yo cometí un error porque ella sabe por qué motivo cometió ese error. Y de ese motivo, ella decidió apartarse de mí y desde el principio lo abandonó a mi hijo. El año pasado, en abril. ¿Qué error? El abandonó a mi hijo. No, ¿qué error cometiste? Acá hay preso. ¿Y estuviste preso cuánto tiempo? 15 meses. ¿15 meses? ¿Acá no? No, lejos del país. En otro país, ya. Entonces tú, en ese momento, tú tenías una relación con ella. Sí. ¿Y Leidy te abandona? Claro. ¿Y tu hijo evidentemente se va con ella? No, lo dejó abandonado a mi mamá. ¿Se lo dejó a tu mamá? No lo dejó abandonado. No lo dejó abandonado. No lo dejó abandonado. Si quiere, como llamaba. La señora, como mucho me hostigaba cuando yo vivía con él. Y él lo sabe, cuando la señora venía borracha, siempre me agredía, o sea, verbalmente. Me insultaba que me iba a hacer parida en las escaleras, que esto que el otro. La señora siempre venía borracha y decía, ay, que por tu culpa mi hijo se ha ido preso, que esto que el otro. Y eso me hostigaba. No sea mentirosa, o sea, por ese motivo... Tú no has estado acá y tú sabes cómo es tu mamá, ya, Carlos. Tú sabes cómo es tu mamá. Siempre tu mamá. ¿No fumabas? ¿No fumabas? ¿No parabas en discotecas? ¿Qué? ¿Fumabas? ¿Yo no fumabas? ¿Yo no fumabas en discotecas? ¿Tú tienes...? Mira, sí tomaba, Andrea. Ah, no, 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 la verdad. Ahora, explícame algo. Tú, lo que está diciendo Leidy es que ustedes dos tuvieron un, digamos, un reencuentro sexual, un encuentro sexual el día del padre y que ustedes dos se acostaron y que ella ha guardado ese secreto para de alguna manera chantajearte porque tú tienes una pareja, una pareja y... ¿Lo vas a negar? Pero déjame terminar para explicarle. Está blando, está blando. Entonces, en ese momento, Leidy lo que dice es, como él no me está permitiendo ver a mi hijo, lo que voy a hacer es acostarme con él, cosa que así tengo un secreto guardado, con ese secreto lo voy a chantajear y le digo, ah, si tú no me permites ver a mi hijo, entonces yo le cuento. Entonces, lo que tú te has dicho. Cuenta, pongo, cuenta la verdad. Es que el día del padre, yo como a las ocho sí fui a ver a mi hijo. ¿Ya? Ya, porque, o sea, esa familia nunca me dejó salir con mi hijo. ¿Cómo habla? Qué mentirosa que... Nunca. Siempre ha querido que alguien está a mi costado así. Y ese día, como siempre se queda llorando mi hijito, él me dijo, vamos a descansar en un hospedaje. ¿De cuándo acá la gente descansa en un hospedaje? Es que a ver que un hombre te diga, vamos a descansar en un hospedaje. ¿En verdad vas a descansar en un hospedaje? Porque en su casa yo no podía entrar y realmente ahí no pasó nada. ¿Pero a descansar los dos? Sí, y descansamos los dos. Lo que pasó, pasó en la mañana. ¿Y cómo se descansa en un hotel? ¿Que te inviten en un hotel a descansar? Todo eso pasó en la mañana. Ah, ¿en la mañana? Sí, Andrea. Porque descansamos, todo estaba mi hijito y tú sabes que también hay momentos que hemos pasado, ¿no? No todo ha sido malo. Claro. Y hemos recordado y pasó lo que tenía que pasar a Andrea y desde ahí yo dije, o sea, un año que yo no podía salir con mi hijo, yo la agarré y le dije, como él tenía su enamorada, ¿sabes qué? Si no me dejas salir con mi hijo mañana, yo le digo a tu enamorada. Ah, entonces no fue precisamente que te acosaste con él para chantajearlo. No, señorita. Pero ya, pero después usaste ese secreto. Eso es un chantaje a ella. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí, sí. ¿Ustedes tuvieron algo? Sí, es verdad. Entonces tú le sacaste la vuelta a tu enamorada y tú le sacaste la vuelta a Kevin. No, porque yo estaba peleada con Kevin. ¿Cómo es peleada? Estaba dos meses sin él. Ya hace su problema de ella. ¿Eso es cierto? Sí. Pero ya volviste con Kevin. Sí, yo volví con Kevin. Y ahí es donde el señor ya no me deja ver a mi hijo. ¿Tú estás enamorado todavía de Lady? No. ¿Y te acostaste con ella por qué? Ese año, como fuimos, pasó así por lo, porque pasó nada más. No entiendo. ¿Cómo pasa porque pasa? ¿Pasa por algo? Andrea, o sea, pasó porque pasó nomás nada, como un día nomás nada más. Él quiso estar con las dos, Andrea, porque cuando yo estaba con él, él estaba con su ex también. Y él creo que él ha querido eso, ha querido hacer lo mismo que ha hecho conmigo, quiere hacerlo con la chica. Está hablando de más, está hablando de más. No estoy hablando de más, es la verdad, es la verdad. ¿Niega que tú no me has sacado de la vuelta cuando estabas conmigo? Habla, dime, dime. ¿No te ibas de viaje y la otra iba atrás de ti? ¿Tú eras fiel? Dime, dime. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú también eres así, ¿no? Ya peleé, ya peleé. Tú eres mayor que yo, creo, ¿no? ¿Y tú eres menor? Yo tengo 19 años. ¿Y qué hay? ¿Ya? ¿Por qué estás aquí? Cuéntame. Yo quiero que... ¿Tú por qué estás acá? Yo quiero ver a mi hijo. Y él siempre me quiere plata para que yo lo vea a mi hijo. ¿Qué? A ver, tú eres la mamá de un niño de tres años. Sí. Y tú me estás diciendo que tú estás aquí porque tú quieres que le hagamos entender a Jean Carlos que tú tienes todo el derecho, evidentemente, de estar cerca de tu hijo, igual que tu hijo tiene todo el derecho de estar cerca de la madre. ¿Verdad? Sí, yo quiero que entienda que así como él necesita de su mamá, mi hijo necesita de mí. Él se agarra con mi hijo, siempre. ¿Y tú por qué estás aquí? Yo para desmascararla, que no es verdad, que ella no quiere a su hijo. A su hijo no lo quiere, ni le pasa ni nada, le pasa. Ella lo que siempre ha decidido es tomar, 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 fumar, estar con varios maridos. Dile, ¿cuántas relaciones has tenido después de mí? ¿Qué? ¿Cuántas reconcultas has estado? ¿Por qué? ¿Tú cómo sabes? Porque tu mamá te contó porque te la voy a la cabeza. Ahí hay fotos, ahí hay fotos. No, no hay fotos. Ahí hay fotos. Ya, pero ella puede tener una relación, dos relaciones, tres relaciones. Yo no voy a... Y eso no impide que me vea a mi hijo. El tema es el hijo. Una cosa es que ella prefiere más a su marido que a su hijo.